Oración del Día Te ruego, amadísimo Señor, me invada la alegría, el optimismo, tu gracia y el correcto y buen desempeño de mis obligaciones y deberes para con mis semejantes. Te ruego, además, que en este día yo pueda hacer tu voluntad siendo amable, generoso, compasivo y de buena fe con todo aquel que esté a mi lado o con quien esté pasando por momentos difíciles. Haz, Señor, que yo pueda elegir con placer sólo tu nombre y, a su vez, renunciar a los ofrecimientos del mundo, especialmente esos que me llevan a optar por lo que no me conduce por el camino recto. Ruego para que seas tú, Señor, quien a lo largo de este día acompañes y guardes cada momento y lugar donde deba estar. Cuida mis pasos para no tropezar ni tomar caminos de perdición. Cuida mis decisiones para que con ellas haga el bien y te honre, y mis intenciones para que éstas se sometan a tus deseos y a tu voluntad, sabiendo que eres un Dios que sólo busca la plenitud y la gloria eterna a tu lado. Amén.